hola chicas cómo están miren me encuentro aquí en la tienda de walmart vine aquí a realizar este tres ofertas que me hacen para completar el bono de ibota no sé si ya pasaron a ver un vídeo que subí que tenemos reembolso en la aplicación de ibota a mí me dieron un bono para completar que si compro este 8 productos me van a dar tres dólares entonces me hacen falta tres y ese reembolso se vence hoy así que me voy a llevar este juguito el precio de 3.98 tenemos reembolso de un dólar con 25 centavos y también me voy a llevar esto del olay esto tenemos un reembolso que la compra de tres nos van a dar cinco dólares el precio de este es de un dólar con 97 cada uno así que me voy a llevar estos tres también me voy a llevar este jaboncito vale un roque dos dólares con unos centavitos y hay un reembolso de 50 centavos lo que quiero es a completar mi bono para que me den mis tres dólares y ese reembolso se vence hoy así que me voy a llevar estos y aparte también estoy aprovechando para llevarme otras cositas que te necesito para mi casa así que me viene por estos y me voy a llevar estas cosas porque también necesito también para este no tenemos reembolso pero yo me lo voy a llevar porque este vale un dólar con 94 y de la aplicación de shock mío me va a regresar un dólar así que me voy a llevar también eso y ahorita a ver qué más agarro bueno mi niño estuvo agarrando unas cositas de aquí que quiere nutella así que me voy a llevar estos productos y miren él quiere esto para comérselo con el pan ella lleva su pan y todo esto lleva su pan también aproveché para llevarme carne necesito arroz y dejen voy a ir a pagar a ver bueno a ver qué más agarro aquí y voy a ir a pagar esto y esto es lo que me voy a llevar para completar mi reembolso si no han pasado a ver el vídeo que subí pasen a mi canal a mirar para estos productos porque tenemos reembolso ya subí un vídeo para que se los lleven entonces éste dejen voy a pagar a ver cómo me va y lo que les muestro mi recibo bueno amigas ya acabé de comprar este estos productos que vine a traer más bien ya estoy aquí en mi carro entonces aquí como les decía me hacía falta tres productos para completar el bono que tengo en la aplicación de bota para que me regresen tres dólares si aún no han visto un vídeo que subí este para los reembolsos que tenemos ya subí un vídeo así que pasen a checar el vídeo y como les digo me hacían falta tres cosas y me traje estos éste está a ver déjenme chica está 3.98 para este tenemos un reembolso de un dólar con 25 centavos también me traje estos del ole del bar y wash para este tenemos este nos pusieron un reembolso que está calificando estos chiquititos son de la de travel size esto vale un dólar con 97 centavos y por comprar tres nos van a regresar cinco dólares también agregué este jabón citas del town este su precio es de 2 de 2 dólares con 84 centavos también tengo un reembolso de 50 centavos como les digo me hacen falta tres reembolsos así que yo me traje esos tres y también yo me traje este para este no hay reembolso en la aplicación de y bota pero cuesta un dólar con 97 centavos un dólar con 94 creo que cuesta y la aplicación de shock me va a entregar un dólar así que me va a quedar por 97 centavos entonces éste me van a regresar como cinco dólares con me van a regresar 5 y 1 25 son 6 25 y 50 50 centavos van a regresar 5 6 como 6 dólares y unos centavitos me van a regresar así que como éste en la primera compra que hice yo obtuve ganancia así que creo que esta compra me va a quedar como por dos dólares y unos centavos esta compra después del reembolso que me van a dar en la aplicación de y bota como quiera por aquí voy a dejar el el reembolso para que vean que se están calificando estos productos así que esta es mi compra que este fui a aprovechar para terminar aquí en la tienda de walmart bueno amigas es todo por este vídeo nos vemos en un siguiente vídeo bye